Ahí estás. Espero que no se caiga esta madre. ¿Qué fue? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Laura Gutiérrez, a.k.a. your favorite camp girl. Estoy segura que cada vez que alguien de mi familia o amigos vean esto y yo esté cerca, me da mucho cringe. Te estoy viendo. Hola. Sí. Tú. En el video de hoy, como viste en el título, voy a estar respondiendo preguntas frecuentes. Y créame, cuando te digo frecuentes, son súper frecuentes. De los años que llevo haciendo esto, siempre son las mismas. Y es totalmente normal. Primero que nada, quiero empezar por decirte gracias por seleccionar este canal, este video, para acompañarte durante lo que sea que estás haciendo o simplemente pasar... Ok, that was loud. Simplemente pasar unos minutos de tu día, de tu tiempo, lo aprecio muchísimo. Lo segundo que quiero decirte antes de comenzar de lleno con las preguntas y toda esta información, es que los taxes no son nada por lo cual ponen a ser súper nervioso. Es un proceso al final, así como cuando sacaste tu visa, que estabas súper nerviosa de que si te iban a llegar los papeles a tiempo, si te iban a aprobar la visa. Es algo similar. Solamente puedes controlar la parte que tú haces y lo demás es de ello, ¿sabes? Del sistema, del gobierno, del IRS. Y bueno, mientras tú hagas lo que te toca, no tienes de nada de lo que preocuparte. Y todo tiene una solución, incluso si no has declarado. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. El primer nos dice, si voy como returner a mi camp en New York, ¿cómo es el proceso de los taxes? Bueno, honey, la verdad, vayas a New York, vayas a Pennsylvania, vayas a California, a cualquier estado, pero el proceso de declaración de taxes es el mismo. Es el mismo. Lo que varía es cuánto te deducen, cuánto te reembolsan y todo eso, pero el proceso es siempre, no importa a dónde vayas, siempre cuando tengas una visa J1, tu proceso va a ser igual. Si según lo que pagué de taxes fueron como 900 dólares, ¿eso se me regresará? Desafortunadamente, no. No se te van a regresar 900 dólares exactos. Se te va a regresar una parte, quizá, pero depende de los taxes estatales o federales. Depende de dónde trabajaste. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar el dinero y a dónde llega? Tarda unos meses. La verdad, a veces tarda menos que otros, pero, por ejemplo, los declaras en abril y te llegan, no sé, después, durante el verano o antes del verano. Depende un poquito, pero no tarda mucho. O sea, te llegas el mismo año, no te preocupes. Y a dónde te llegan, te llegan ya sea a una dirección americana, a tu tarjeta bancaria, o tengo amigos que le piden a amigos que les presten su cuenta bancaria y les llega a ellos. Es un poquito risky, solamente si confías bien bien en esa persona. Pero si no, te puede llegar un cheque hasta tu domicilio o al domicilio de algún familiar o amigo en Estados Unidos también. O a tu campo. Yo no me he ido, pero tengo una duda. Lo que viene de paga en el contrato es menos taxes o no. Eso es muy importante y qué bueno que lo preguntas porque tienes que hablar esto cuando tengas la entrevista o después entre los correos. Tienes que preguntar si, normalmente siempre de los contratos que me ha tocado ver, que los chicos que asesoro para su proceso en México me han compartido, siempre les especifican el cuánto te van a pagar y dicen menos taxes, before taxes o after taxes. Entonces pueden preguntarles que te digan, oye, ¿cuál sería mi salario after taxes? O sea, una vez que me retiren los taxes, ¿cuánto sería? Pero a veces los campamentos solo retienen el tax estatal y tienes que pagar el federal, que ese es el que tienes que hacer en tu tax declaration. Ya hice un tax refund en 2021. ¿Para el 2022 necesito la forma W-2 otra vez? Sí. Tu forma W-2 es por cada año fiscal, o sea, cada año o cada periodo que estuviste trabajando, ¿ok? Hay quienes les dan más de un W-2 por periodo, así que solamente comunícate con tu camp y que te los manden. ¿Por qué hay escenarios donde te devuelven el dinero y otros en los que debes pagar? Porque a veces, por ejemplo, el campamento te retiene una cantidad menor de impuestos de los que debería de retenerte o no te retuvo los impuestos estatales o federales que tenían que retenerte. Por cualquier cosa, por eso siempre debes de declararlos para asegurarte que tienes cuentas claras. ¿Tengo que solicitar algún documento a mi CAM para declarar mis taxes? Entonces, sí, tu campamento debe proporcionarte la forma W-2 que necesitas para poder llenar todo el formulario. ¿Cobran por devolverlos? Lo que cobran es el servicio de checar y revisar tus datos. No TurboTax, que eso es para residentes, ¿ok? Porque si lo hacen con TurboTax, tienen luego que hacer un Tax Amendment porque estarías entrando bajo otro estímulo que si luego también te cacha el IRS, podrías tener problemas fiscales y multas. Y you don't want that. No quieres esos problemas. Así que a los Tars and Spring Tax... La verdad, siento que es mejor, hay contenido en español, está más explicadito y es personal. O sea, puedes hablar con gente que te resuelva las dudas y te ayude en tu proceso. Pero en realidad, su página está súper bien explicada. Ahí es donde yo lo he hecho y 10 out of 10. Tengo una amiga que nunca ha declarado taxes y ya ha ido a CAM por 5 años. Ok, esto, aunque no lo crean, es algo súper común que personalmente no lo encourage, ¿cómo se dice? Que yo no lo recomiendo porque en Estados Unidos han habido personas que han sido auditadas por el IRS de 3 a 5 años después de realizada una declaración ilegal en el caso de que lo hagas con TurboTax, por ejemplo, o de que no sepas qué onda y lo hagas mal con Spring Tax. Esto causa multas, como te comentaba. Además, si no declaras, puede afectar el programa de intercambios. Por eso las agencias te van a mandar correo cuando sea momento de empezar a declarar o cuando ya se esté acercando la fecha límite para asegurarte que declares tus impuestos. Porque de nuevo ha habido mucho fraude fiscal de esta forma, porque también no hay mucha información y no se nos explica, pero ahora, pues te digo, está J1 Summer Tax Bank que creo que es una gran, gran ayuda para poder hacerlo. Y así, pues no te metes en problemas, no pones en riesgo tu estatus migratorio, no pones en riesgo la posibilidad de, no sé, más adelante pedir otra visa, una green card o una citizenship solo por esto. Y estás más tranquilo. La verdad, la verdad, es algo que sabes que tienes que hacer y que te comprometas en el momento de que aplicas por una visa J1. ¿Te paga más de lo que ya nos descontaron? Depende, depende. Hay veces que no te toca pagar nada, pero aún así tienes que pagar para que puedan enviar tus documentos. Lo explico en los otros dos videos, pero vale muchísimo la pena. Por la tranquilidad, por hacer las cosas bien y por no poner en riesgo cualquier plan que tengas más adelante. Si es la primera vez que lo haré, ¿cuándo tendría que hacerlo? ¿Qué página o cómo se hace? Ayuda. La página lo puedes hacer con J1 Summer Tax Back, como te dije. Tenemos promo code. Se hace de una manera súper fácil. Tengo dos videos donde hay tutoriales de cómo hacerlo en esa página. Y básicamente necesitas tu pasaporte a la mano, tu W2, tu DC 2019 y me parece que tu contrato. Pero ahí en el video te lo explico exactamente. Y solamente anotas los datos que ahí te indica incluso cómo ubicarlos. Puedes pagar con tarjeta de crédito de débito ahí mismo. Ellos mismos lo envían si tú gustas. Lo revisan para asegurarte que no haya ningún error y listo. Y tienes hasta abril. El año fiscal, creo que puedes hacerlo desde febrero, pero sé que abril, por ahí del 20, a mediados de abril. 15, 17. Quién sabe exactamente qué fecha es este año, pero tienes hasta abril para hacerlo. Pero pues no te esperes. Voy hablando con tu CAMP si no te envío a tu W2 y a ver qué te dicen. Hay muchas dudas que es como es mi primer año, yo me acabo de ir o ya he ido y no tengo idea dónde debo declarar. No sé nada, pero quiero mis taxes de vuelta. Cómo es el proceso, todo esto. Y vean esos dos videos que les comenté. Pero es súper fácil, es a través de una página, solo necesitas esos documentos que les comenté. Y ya, debes de declarar al IRS, pero con esta aplicación, o sea, con esta página, pueden enviarlos de manera electrónica, que es de la manera en que los pueden ver más fácil. Así que te lo recomiendo 100%. Me pagaron el efectivo y me dijeron que podía pedir los taxes de regreso. ¿Cómo le hago? Sí, claro. Solamente pídele a tu CAMP que te dé el W2, por favor. Que ahí viene cómo te pagaron, cuánto te pagaron el desglose. Es un documento como tu DS-2019, o sea, es una hojita nada más. Y tu DS-2019 hermano. Y todo eso, solo asegúrense que tengan su Social Security Number también. Y si no lo tienen, pueden pedir un Social Security Number temporal, digamos. Que, pues, dura un poquito más el proceso, pero, pues, no es nada del otro mundo. Si van a regresar al CAMP o a otro CAMP, asegúrense de que esta vez sí les ayuden para tramitar su Social Security Number y sea más fácil declarar la próxima vez. Pero, pues, simplemente haganlo así. Y como lo van a enviar de manera electrónica, pues, va a llegar más seguro y más fácil a enviarlo de manera física. Que están como que overloaded. Hay muchísimos de manera física y tardan más porque lo pasan en la máquina. De manera, no se metan en ese pedo, háganlo electrónico. ¿Lo puedo hacer solo o necesito un contador o algo así? Lo puedes hacer tú solite con una computadora o algo cómodo. Si tu teléfono, tu iPad es cómodo, tu tablet, do it like that. Con tus documentos y tu Social Security Number y ya estás. ¿Necesito una cuenta de Estados Unidos de banco? No necesitas, pero lo recomiendo. Y lo he dicho en otros videos. Si pueden, pidan a su campamento que les abra una cosa, que los lleve a abrir una cuenta de banco. Lo pueden hacer con su DS 2019, con su SEVIS y su contrato. Y todo eso les sirve como comprobante de domicilio, causa por la cual están en Estados Unidos y todo eso. Y la pueden abrir sin problemas y la dejan abierta. Sirve que los obliga a dejar un ahorradito ahí de dólares para que tengan ahí el dinero y no se la cierren y todo. Y les llega directamente ahí el reembolso. Si tengo dos años yéndome a camp, aún tengo que pagar tax atrasados, nunca pagué. Don't worry, a mí me ha pasado esto y más tiempo. Pero con ellos, con J1 Summer Taxback, tienen la opción de hacer un tax amendment. Que es cuando precisamente pagas dos años atrasados. Igual ahí con todos los datos que pones, puedes checar si tienes multas, si tienes algo que pagar, si tienes algún beneficio, si aplicas como residente fiscal. Porque esa es otra cosa que no nos dicen. Existen diferentes tipos de residentes. Residentes fiscales y no residentes fiscales.